¿Cuál es la problemática de maltratos a caballos en Puerto Rico? ¿Y en qué situaciones llegan? Ya se puede ver, llegan sin pie. ¿Cuál es el problema con los fines de semana? Los fines de semana es que no han reglamentado las leyes en las carreteras para estos animales en sí y no se puede poner en práctica ya que no hay los recursos para tener guaguas disponibles, para recoger los caballos, que las personas están en estado de embriaguez montado, ya que es un modo de transporta.